Bueno, nosotros dentro de nuestros ejes estructurantes que tenemos en la dirección, uno de los principales es la replicabilidad, el trabajo multisectorial, la mirada colectiva y desde ahí nace estas ganas de invitar a ciertos municipios con los cuales ya teníamos ciertos vínculos, ya sea por la red de alcaldes o por otras convocatorias que hemos hecho, a unarnos con el fin de buscar como definiciones comunes respecto a ciertas temáticas, entender en qué situación están, cómo son los equipos, las necesidades, también mostrar las experiencias de éxito con una súper buena convocatoria, 18 municipios y la idea es continuar. Hoy día concluye la primera mesa de trabajo para la educación ambiental de muchas más. Súper contenta de que se haya realizado ya esta mesa intercomunal por la educación ambiental que permite poner en valor la importancia que tiene la educación ambiental en toda la gestión ambiental, es el puente que comunica con la comunidad y necesitamos aprender y conocer qué experiencias existen en otros municipios que estén dando buenos resultados, que estén con comunidades protegidas gracias a esto y ese es uno de los ejemplos en cómo algo que está muy chiquitito podría dar un gran salto si es que logramos conectar con algún municipio que esté mucho más avanzado. Este panel ha sido súper enriquecedor, el poder compartir esta experiencia con otras municipalidades, nos ha brindado también una visión más panorámica de lo que se está haciendo en términos de educación ambiental y eso siempre insuma mucho más el trabajo territorial de cada uno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Benjamín Carvajal, fundador y presidente de la ONG 1.5. También un joven como ustedes que probablemente están mirando este video. Y a ti te invito a que seas parte de esta acción climática porque somos nosotros, nosotras quienes vamos a vivir las mayores consecuencias o incluso quienes no están por nacer. Por ello tenemos que todavía seguir impulsando y trabajando e impulsar esa acción climática con lo que nos dicen esos jóvenes que somos desafiantes, rupturistas, pero que también buscamos mayor ambición. Porque esto recién está partiendo y necesitamos, necesitamos de tu ayuda a que te sumes porque hoy día necesitamos de todos, si no, no lo vamos a lograr.